especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en este pequeño video tutorial vamos a conversar sobre la secuencia de canales en los grabadores de marca HiVision las preguntas que vamos a contestar es dónde está y qué es la secuencia de canales y para qué me sirve nosotros les comparto mi número de mi celular de mi equipo móvil si tienen alguna pregunta o consulta me la pueden hacer a través de whatsapp unas preguntas concretas nosotros estamos en Guayaquil Ecuador nos dedicamos nos especializamos trabajamos en lo que corresponde a la videovigilancia retornando al tema con respecto qué es la secuencia de canales consiste en mostrar canal canal o imagen a mi imagen que cubre el 100% de la pantalla en un tiempo de terminado quiere decir que muestra la imagen número uno se demora cinco segundos en pasar a la segunda de la segunda a la tercera otros cinco segundos que qué beneficio que es lo que obtengo muchas veces las tienes muchos canales o la persona quiere ver en grande la imagen y demuestra una imagen pasa los cinco segundos etcétera lo mismo hacen los grabadores en este caso hay visión le llama secuencia si hubiera sido de agua le llama tour si hubiera sido h.264 también lo llama tour donde como lo hago dentro del menú principal puedes el patrón etcétera ya estando adentro te baja configuración del sistema en visión en directo configuración del sistema en el lado izquierdo tienes visión en directo y tienes que poner en el modo uno a uno porque uno por uno es uno significa que te va a ir mostrando una sola imagen una sola imagen y dos variables tienes que tomar en cuenta y tienes el tiempo de rotación originalmente el tiempo de rotación sale deshabilitar con mutación que no se mueva si tienes que poner uno por uno y tienes que cambiar a tiempo de rotación en este caso cinco segundos y se ejecuta la secuencia cuando tú ya deseas detenerla por ave motivo necesitas ver otras imágenes quieres ver todas las imágenes en el menú tienes la opción de tener secuencia la ruta o la amiga de pan como le llaman en programación sería menú principal configuración de sistema visión directo y lo encuentras en general y tienes que tomar en cuenta las dos variables uno poner modo uno a uno y tiempo de duración de rotación es el tiempo que se va a demorar les comparto mis dos sitios web que hay nueva información espero que la visites hay herramientas descargas manuales etcétera igual forma en este segundo sitio web espero que te suscribas nosotros todos las semanas hacemos el esfuerzo por tener un material y bien explicado saludos de guayaquil ecuador